Muy buenas tardes, estamos aquí en el nuevo hospital general de Culiacán, venimos a supervisar, a revisar el nivel de avance que tiene, me da mucho gusto ver que prácticamente ya está en un 80% en su totalidad y bueno pues es un hospital que necesitamos que esté ya terminado precisamente pues para tener un mayor reforzamiento de nuestro sistema de salud frente a todo el problema que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Y bueno, hemos también venido comentando que adicionalmente también a las medidas preventivas que tomamos en filtros escolares, hoy ya hay una total suspensión de clases a partir del día de hoy y de las entradas y las salidas en el estado de Sinaloa, tanto en la parte norte del estado como en la carretera a la entrada a sur con filtros sanitarios, además de la supervisión del reforzamiento en aeropuertos, en centrales camioneras, en puertos, vamos a profundizar también en otras acciones, así como ya se suspendieron todo lo que es eventos culturales, artísticos, grandes conciertos, también se suspenderán las labores, las actividades en los casinos, en cines, pues obviamente en lo que es teatros y bueno también lo ampliaremos a los santros, a todo lo que es los centros nocturnos, los discotecas, gimnasios, porque es muy importante ahorita en esta etapa el distanciamiento social, el aislamiento con mucha prudencia, con mucho cuidado, necesitamos reforzar la prevención, estamos muy de la mano de las medidas que está tomando el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud Federal y por eso, por ejemplo, el día de hoy que hubo mucha aglomeración en las oficinas de las UCES, las unidades administrativas, vamos en otros municipios, vamos para evitar eso, ampliar un mes más de prórroga precisamente todos los incentivos, los estímulos fiscales que se vienen dando, incluso también ampliando el vencimiento de la calcomanía vehicular para el último día, hasta el último día de abril. También para mí es muy necesario también implementar y fortalecer para apoyar a nuestros trabajadores de gobierno, pues que todas las mujeres que tienen, que están embarazadas, las personas adultas vulnerables que tienen alguna enfermedad grave o que están atendiéndose pues de procesos complicados, sensibles, que también laboren desde su hogar y por otro lado nos apoyen desde su hogar, porque tenemos que proteger ante todo su salud y también las personas mayores de 65 años, pues que también nos puedan estar apoyando desde sus hogares, desde sus casas. Esto, el propósito es precisamente ir tomando cada vez acciones que fortalezcan más la prevención como lo informé, pero sobre todo que estemos muy comunicados. Yo quiero también agradecerle a empresarios, a organizaciones de la sociedad civil que están chambeando muy fuerte y que nos están ayudando. Por ejemplo, se van a adquirir 100 ventiladores respiratorios adicionales, 50 van a aportar ellos, 50 el gobierno del estado. Vamos a hacer una compra también importante de camas para tener el respaldo suficiente en caso que se llegue a necesitar y sobre todo reforzar mucho todos nuestros centros de atención y de salud. Le he pedido también a los transportistas que refuercen las medidas de higiene, de distancia social, que tiene que haber mínimo distancia social dentro de los camiones urbanos, precisamente para proteger la salud de la población. Decirles también, por otro lado, que vamos a estar todos los días en mucha comunicación a través del secretario de salud, informando, dando a conocer cómo van avanzando los casos, cómo van evolucionando. En el caso particular, mi hija está estable, está aislada totalmente y atendiendo todas las recomendaciones que hacen los médicos. Y algo también que para mí es importante comentar es precisamente el hecho de que no nos apaniquemos, no hay que caer en tanto ruido que ahorita las redes están presentando. Sabemos que se abusa también mucho de eso. Hay opiniones también muy valiosas, muy importantes que hay que tomar en cuenta, pero no podemos actuar con esa angustia, con esas compras de pánico, tomar las acciones prudentes como se han venido haciendo y tomando. Yo agradezco la participación mucho de la sociedad de todos ustedes, precisamente para cuidarnos más entre todos. Muchas gracias.